Calcula, ah no, aquí viene, OA, OA, más OB, a borrar dibujo, más OC, más OB, más OE, o T, OE, claro, he borrado el dibujo, sí, he borrado el dibujo, no, pero porque, a ver, está haciendo el dibujo, era A, B, C, D, vamos, estos son, OA, que es, más OB, más OC, más OD, más OE, más OS, que es OE, y es otro, no, OS no está, pero cómo lo vas a cantar todo el mío justo, pero es que es imposible, ¿cómo que es imposible? OA, OB, OA, OC, OB, OE, OE, que no puede ser, que no puede ser, que dice, OA es esto, más OB, que es esto, es de arriba, no, claro, OA es esto, claro, OA, y la suma de, más OB, que es, más OC, que es esto, o C, es para abajo, no, 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 OB, OC es esto, claro, para abajo, ahora, OD es esto, uy, que me está doyendo el hexágono, OE es esto, más OE, y ahora tengo que ir, del principio, del primero al final del segundo, que me da, ED o AB, no, ED o AB, ¿será del contrario, OV, OI? ¿Será del contrario? ¿no es como tú lo has hecho, no? ¿Cómo? ¿la flecha tiene que buscar para arriba? No, va del principio del primero, al final del último. ¿No, no? Sí, esa es la suma. ¿Cantarcía este? ¿O AB? Me da igual. Claro, y yo lo he hecho al contrario porque no quería querer al contrario, abuelo. Pero no es como tú lo has hecho a vida.